Tengo una sombra de Sonic.exe a cada lado, o sea, no hay salvación tampoco para Ivo, para Ivo Urobatnik. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Hola, maos y magas, espero estén listos para un poco más de horror Sonic.exe, porque hoy vamos a estar jugando Sonic.exe One More Round, también conocido como Sonic.exe One More Time. Miren esta belleza, miren esta hermosura, oigan, que genial, ya promete demasiado con el comienzo, muchísimos, muchísimos ustedes me han pedido que lo juguemos, y es momento, cracks, ustedes saben que yo juego lo que ustedes me piden, llegó la hora, le llegó la hora al One More Round, así que vamos a ver, por lo que tengo entendido, como que se basa en la historia del Sonic.exe original, que tenía a Tails, a Knuckles y a Robotnik como personajes principales siendo cazados por Sonic.exe, pero le da su giro, ¿no? Le da su giro, así que vamos a ver, vamos a ver qué les parece. ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Una mano agarró al pobre de Tails, hermoso, ¿ah? Hermoso, ya, arrancamos, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo salto? Ok, con Shift saltamos, y eso es todo, ¿no? Bueno, puedo volar. Está triste, mirenlo, Tails, siempre triste, la musicita está distinta, no es como un remix de Green Seal Zone, me encanta, ¿eh? ¡Rapapapá, rapapá! Está medio, no sé si glitcha o por Dios, tan rápido, quería disfrutar un ratito más del Green Seal. ¡Hola de nuevo! Dice Sonic.demon, ¿ya nos hemos visto antes? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sonic.demon está saludando de nuevo a... ¡A Tails irides! ¡El agua es roja, es agua sangrienta! ¡Tails, asustadísimo! ¡Miren su carita! A ver, quiero ver su animación. ¡Oh, no, nos mira! Dice, anda para allá, pero es para el otro lado, Tails. Se está confundiendo, amigo, es para allá, para el otro lado, Tails. Ya más vivo, pues, Tails, así. Por eso te mueres en todos los Sonic.exe, Tails. ¡Por eso te mueres! Entonces, no eres vivo, hermano, no eres vivo. ¡Tails! Ok, vamos a avanzar por aquí, las plantitas, muy bonito. Muy bonito, decoradito. Tiene su... Quiero ver si tiene su... Como que su dash. Debe tenerlo, ¿no? Ajá, lo tiene, perfecto. Ahí va Tails. ¿No? Y ahora... Se apaga la pantalla. ¿Sabes que esto se ve algo simple? Pongamos un poco más de detalles. Dice Sonic.demon. ¡Oh, no! La típica, ¿no? ¡Los animalitos muertos! Siempre los... Y miren acá como sangren. Está animada la sangre, ¿eh? Está... Pobre pingüinito. Lo siento, pingüinaje. La pasaste mal, hermano. Te mataron. ¡Uy, miren! Puedo bajar la pantallita. Así ocurrió en los clásicos... En los juegos clásicos de Sonic Berto también. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Bueno. Conejitos muertos, pingüinitos muertos, ardillitas muertas, colgados de sus propios intestinos, las ardillitas. Una desgracia, ¿no? Las plantas también asustadas. Miren esta plantita. Está re asustada esta Flowey, ¿eh? Re asustada la Flowey. Tails, tú debes estar más asustado que nadie, hermanito, porque ahorita te mueres. Ahorita te matas, Sonic.demon. Métele, métele turbo, papá. Métele turbo. Ahí va, con su carita. Está molesto, Tails, ¿eh? No le ha gustado ver a sus compañeritos ahí a los badniks todos muertitos. No le ha gustado ver a los animalitos... Oh, por Dios. Son como... Algunas cosas nunca cambian. Dice Sonic.demon. Ya lo creo, hermano. Ya lo creo. Es muy cierto, ¿eh? Hyrant Zeek, el típico juego de escondernos, ¿no? Ahorita va a comenzar el... Qué bonitos los detalles del fondo, ¿eh? Alucinante. Miren ese... La cabeza del conejauri en la roca. Hermoso. Simplemente 100 puntos esto, ¿eh? Simplemente 1000 puntos. Simplemente 500 millones de puntos. Esos son coquitos... Coquitos Demon, miren. Son los coquitos del árbol con ojitos rojos. ¡Coquitos Demon! ¡Hermoso! ¡Me encanta! ¡100 puntos! ¡Corre, amigo! ¿A qué hora aparece Sonic.demon? En cualquier momento. ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¡Buen Sprite, eh! ¡Buen Sprite el que salió! ¡Ahí viene! ¡Oh, no! ¡Corre, Tails.ru! ¡Corre, Tails.ru! ¡Te va a comer, hermano! ¡No! ¡No puedo ni saltar! ¡No puedo saltar! ¡Oh, por Dios! ¡No va a comer! ¡Qué genial! ¡Me encantó el Sprite, ¿eh? Se nota el trabajo detrás de esta joyita. ¡Se nota el trabajo! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Se le metió dentro o qué? ¡Oh, no! ¡Está re asustado, Tails! ¡Está temblando en el suelo! ¡No lo puedo mover! ¿Tails.ru? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, no! ¡Lo cargó! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ya lo mató? ¡Está con los ojos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Le quitó la cabeza a Tails.ru! ¡Oh, Dios mío! ¡Le hizo la del exorcista! ¡Tú sabes que eres muy lento! ¡Tan lento como la última vez! ¿Por qué no tratas de nuevo? ¿Vieron el arte? ¡Alucinante el arte, ¿eh? ¡Ojito con eso! ¡El arte del Sonic con la cabeza de Tails! ¡Uf! ¡Sublime, ¿eh? ¡Sublime! A ver, el episodio de Nakos. ¡Pobre Nakos! Lo que me da pena es que sé que no los puedo salvar, ¿no? ¡No puedes correr, Diz! ¡Lo sé! ¡Soy consciente! ¡Soy consciente! ¡Soy consciente! Sonic, ¿no puedo pegar con Nakos? No, ¿no? ¿Sólo podemos correr? Ok, está buenísimo el juego. Ya veo por qué me lo recomendaban tanto, ¿eh? Ya veo por qué me lo recomendaban tanto, cracks. Por favor, síganme recomendando más juegos como este. Por favor, cracks. ¡No tan rápido! ¿Se han dado cuenta que cada frase que te dice Sonic... ...hay una imagen distinta de la cara de Sonic en el fondo? ¡Muchos detallitos, ¿eh? Muchos detallitos que hay que chequear. ¡Buenísimo! Todo 10 puntos. Miren esa sierra ensangrentada. ¿A quién han cortado ahí? ¿A quién han cortado? Nakos sí no se asustan. Miren su carita. Él está serio, ¿eh? Con Nakos no es on, ¿no? Han destrozado todas las máquinas de Urabatnik, ¿no? De Urabatnik Uruides. Tenemos que bajar por aquí. Oiga, Don Nakos. Ahí vamos. Oh, no. ¿Y ahora? ¿Qué va a ocurrir? No hay escapatoria. Miren esa cara como que toda pelada. ¿Se dan cuenta? Como que le han sacado la piel al Sonic y Oris Calavera. ¡Qué locazo, ¿eh? ¡Qué bien este juego! Uy, no. Comenzó a llorar sangre. Comenzó la lluvia de sangre. La típica lluvia de sangre. Ahora se hizo de noche, ¿no? Se hizo de noche la noche, Demon. Se va achicando nuestro círculo de visión, ¿eh? Se va... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se nos apareció de la nada. ¡Te encontré! Dice Sonic.Demon. ¡Oh, se les derritieron los ojos! ¿Vieron que eso? ¡Oh, no! La pelea. Acá no podemos hacer nada. Solo ir de izquierda a derecha. Hasta que nos mate el Sonic. ¿Punto qué? Ustedes lo saben. Sonic.Demon. Sonic.Redemon. No puedo escapar por acá. Knuckles. Sal de ahí, hermanito. Todo está ensangretado. Pero yo sé que tú puedes salir de ahí, hermano. Yo sé que tú puedes salir de ahí. ¡Vamos! ¡Métele turbo, compadre! ¡Métele turbo, compañero! Miren, ¿puedo escapar? ¡Oh, oh, oh! ¿Podré escapar? Miren, han puesto sangre. Le han puesto detalle a esto. Eso quiere decir que... Pensó... El creador pensó que podríamos venir por aquí. ¡Oh, parece que no, ah! Parece que no. Y la musiquita... O en el ruidito de fondo me recuerda a la radio de Silent Hill, ¿no? La radio que suena cuando tienes a los monstruos cerca. A eso me recuerda, ¿eh? Pero bueno, no me queda de otra. No puedo huir de mi destino. No podemos huir del destino Knuckles. Tienes que morir, hermano. Tienes que morir. Tienes que perseguirlo al Sonic.Redemon. Ahí está. A los fantasmitos. Fantasmita. Fantasmiki. ¡Oh, no! Se tropezó. Ya se ha asustado ya. Ya le entró el miedo. Ya le entró el miedo a Lekitna. Está nervioso el hombre. ¡Oh, no! ¡Prepárate para morir! ¡Oh, por Dios! Le agarraron su cuello. ¡Oh, no! Le quitaron. Le encanta cercenar cabezas a este Sonic. Miren esa imagen increíble. Tantas almas para jugar. Y tan poco tiempo. Pero podemos jugar de nuevo, dice Sonic.Team. Ya se murieron Tails. Se murió Knuckles. Y ahora toca Urobatnik. Urobatnik. Ya lo agarró la manito. No tiene salvación, Urobatnik. ¡Oh, miren su carrito! ¡Qué buenazo es! Miren el bosque. Está en llamas allá afuera. Urobatnik. No le queda otra más que escapar. Hay anillos. Ahí está Tails muerto. Está como que supervisándolos o qué. Urobatnik. Sal de ahí, hermano. Eres la única esperanza del mundo, compañero. La única esperanza. Doctor Aivo Urobatnik. Uruides. Están sus... Miren su robotito ahí atrás. ¡Qué buenazo! ¡Qué bien! Oigan, qué bonito decoradito está la... ¡Oh, no! No, solo ríndete de una vez. Ahí con su boca de Demon. El Sonic.Demon. Oh, no. Oh, no. La musiquita típica del Sonic.exe. Y acá es donde matan a Robotnik. Acá es donde lo asesinan al Aivo Urobatnik. Así que vamos a ver qué ocurre. Estoy emocionado. Oigan, qué... Oh, por Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron eso? Era como que un Sonic con dos caras. ¿Se han dado cuenta la cantidad de arte que tiene este juego? Aparece un segundo nada más, pero siempre es un arte distinto. Está mucho trabajo, mucho cariño. Le han metido este juego. Ojito con eso. A un genio el creador. Miren eso. Oh, por Dios. Hay unas manos. Oh, no. Hay unas manos saliendo del suelo y están como que pasando los Sonic.exe por ahí, ¿ah? O mejor dicho, el Sonic.exe. Miren esto. ¡Qué alucinante! Oigan. Tengo una sombra de Sonic.exe a cada lado, ¿ah? O sea, no hay salvación tampoco para Aivo. Para Aivo Urobatnik. No, no, no. No hay salvación, compadre. Oh, por Dios. Oh, Dios mío. Esos gritos. Esos gritos. Demon. Corre Aivo. Ya está asustado. Ya sabe que le llegó el fin, ¿no? Entonces, solo camina. Solo camina Aivo Urobatnik hacia su fin, ¿no? Hacia el final. Pobre Doctor. Oh, qué brutal. Miren eso. Qué brutal. Ese arte. Uf. Suculento. Suculento. Este fangame. Suculento. No hay otra palabra para describirlo. Suculento, cracks. Miren esas manitas ahí. Manitas ensangrentadas en el fondo. Oh, por Dios. Está el Sonic otra vez. Ya se le apareció. Le agarró el cuelito. Le va a sacar la cabeza, ¿no? Oh. Ok, eso fue con más maldad todavía, ¿no? Lo atravesó por el medio al pobre... Miren esa arte. Tu tiempo ha terminado, amiguito. Dice Sonic.demon. Por favor, que no se haya acabado. Necesito más. Está demasiado bueno este juego. Demasiado bueno. ¿Se acabó? No, por favor. Quiero más. Oh, no. Interesante. Muy, pero que muy interesante. Ya lo creo, amiguito. Tu juego está re interesante, compañero, ¿ah? Eso sí te digo. Es divertido jugar contigo. De verdad. Lo mismo digo, Sonic. Te quiero. Seguramente te estás preguntando por qué siempre es el mismo resultado. La verdad que... Sí y no. Es muy fácil de responder, dice Sonic.demon. No puedes derrotarme. Ya lo creo, hermano. No quiero derrotarte tampoco. Solo quiero disfrutar. Porque yo soy el... Unverse. Soy el universo, supongo que quería decir. Yo soy la última forma de vida, dice Sonic.exe. Yo soy la vida y la muerte. Ya sabía que iba a decir eso, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Más a Jamsquería ahorita? Estoy preparado, ¿ah? Oh, no. Oh, no. Oh, hermoso. Oh, yo soy Dios. Qué buenazo. Te quiero, Sonic.exe. Te quiero a ti, a tus dientes. Yo soy Dios. Están apareciendo unas pantallas. A ustedes no les sale, porque en mi programa de captura... No sé por qué no capturan las pantallitas. Pero están saliendo un montón de recuadritos en mi pantalla que dice... Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Tengo que cerrarlos, creo. Ah, voy a intentar cerrarlos todos a ver qué pasa. Estoy cerrando, ¿ah? Estoy apretando XXX, XXX, XXX. Son muchos. Son varios, ¿eh? Pero ahí voy. Diligente. Cerrando, cerrando los... Los I am God. Oh, ¿qué pasó? ¿Se cerró? No. Se cerró el jueguito. Se cerró el, 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 el... Le juegauri. Ok, creo que ahí murió, ¿no? Supongo. Estoy chequeando la página del creador de Mr. Pixel Productions, que es el creador. Y resulta que sacó una versión mejorada, cracks. Sonic.exe One More Round. El que hemos jugado es One More Time Así que tenemos otro para probar Otro para probar El Sonic.exe One More Round Pero bueno, creo que eso lo podemos dejar para un próximo episodio ¿Qué les parece? Pero sí, de todas maneras lo vamos a jugar Ese ha estado impresionante Claro, sí, el One More Time Y de ahí el One More Round Y tiene otro más Estoy chequeando acá Sonic.exe The Knights of the Bad Dreams Oh Parece que hay una escena más Mis maguitos y maguitas He entrado de nuevo al juego Y miren, preparado para ronda 2 Oh por Dios Game Over Oh no Knuckles con su cabeza destrozada Tails colgado de un arbolito Sonic con cara de Demon Y no veo a Robotnik Ah, está ahí a la derechita Robotnik, ¿lo ven? Oigan, yo ya iba a apagar esto Pero parece que tiene más por ofrecer el One More Time, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer acá? Esperar nomás supongo A que pase algo Luego del Game Over Miren, tiene la sangrecita el Game Over ahí Saliendo Ok, se cerró Supongo que lo abriré de nuevo A ver si ocurre algo distinto esta vez Vamos a ver Parece que tiene más por ofrecer Ok, lo estoy abriendo de nuevo ¿No? Ahorita pareces tranquilo Se demora un ratito Ahí está Qué bonito A ver, vamos a ver A ver si cambia ¿No? Me emociona, ¿eh? Descubrir algo nuevo ¡Oh, por Dios! Hay una manera de liberarnos Un hechizo para obtener nuestras almas una vez más Pero tenemos que decir la encantación Y cuando la digamos No parece que sonar como nada Todos están muertos cuando decimos la encantación Así que fallar es inevitable Y me arrepiento de todo lo que hice No caigas con el demonio que soy yo Inmortalidad versus sacar almas Gary Krug versus Jake Shanley La ambición está Uber-rated ¿Qué? No sé si me está bromeando ¿No me está bromeando? ¡Oh, por Dios! ¡Somos Sonic! ¡Oh, por Dios! ¡Miren ese! ¡Ese es Sonic.demon del fondo! ¡Buenísimo! ¡Oigan, qué buenazo! Pocas veces En un juego de Sonic.exe Muy pocas veces Te permiten utilizar a Sonic ¿Eh? Eso está bueno Tenías una chance Para aceptar Ahora tú vas a Has llegado demasiado lejos Dice las letras de ayer Sonic.demon Ok, es como que ¿Sonic tratando de liberarse del demon? ¿O qué? Quiero entender ¿Cuál es el lore? ¿Cuál es la historia? Oh, no Estática Estática demon Tal vez ¡Oh, no! ¡Es Tails! Dios mío Es la cara de Tails Gritando como un loco ¡Puedes escucharlos! Ellos están tratando de decirte algo ¿Quiénes? ¿Mis amigos muertos acaso? ¿Qué me estás tratando de decir, Tails? ¿Qué me estás tratando de decir, Don Tails? Yo te quiero, hermano Yo te estimo, Tails De verdad que yo Yo te estimo Ok, decía ahí Decía algo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Oh! Jugar con ellos Fue muy divertido Casi tan divertido Como jugar contigo Dice el Sonic.demon Ahora nos pone la cara de Knuckles El pobre Knuckles Está sonriendo, ¿eh? Y como que le han cosido su boquita ¿Ven? Como que le han cosido su boquita al Knuckles Estaba Gary Y Jake Y Kille Y Alice Y Pixel Y muchos, muchos más ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Sé que Pixel Es el creador de este juegazo Pero los otros no sé quiénes son Ahí está Robotnik Oh no ¡Ay, Boroban! Triste Ese sí está triste O sea, Ivo sí está triste Con sus dientecitos miniatura ¿Lo ven ahí? Sus dientecitos miniatura Oh no Desaparecieron todos Y... Es hora de que tu alma Se una con la de ellos Dice ¡Oh no! Le están quitando el alma Oh Buenísimo Ahora voy a intentar abrirlo de nuevo A ver si pasa algo Ya no creo, ¿no? Oigan, qué... Alucinante, ¿eh? ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¡Buen! ¡Buen fan game! ¡Qué buen fan game! De verdad Increíble Impresionante De los mejores juegos De Sonic.exe Que he jugado jamás Y ya saben Síganme Recomendando otros juegos De Sonic.exe Para jugar por aquí Por favor He visto que el creador Tiene otro Que es el One More Round Que lo tenemos que jugar también Ese es como que la precuela Del... Ya no pasa nada Ya quedo ahí Pero este es como que El One More Time Es la precuela del One More Round Así que tenemos todavía que ver El otro que dicen que está Incluso mejor que este, ¿eh? Pero bueno Por ahora lo vamos a dejar por ahí Vamos a mandar los tres Saluditos del video El primer saludo Para el Suki Gamer Que nos pide jugar Sonic.exe en Roblox Eso también lo quiero hacer Recomiéndeme por favor Juegos buenos de Sonic.exe en Roblox Lo voy a apreciar bastante El Suki El segundo saludo Para Dark Que nos recomienda jugar Sonic.exe en One More Round Ya lo jugaremos El último saludo para Crikey Que nos pide jugar la campaña Del Sonic Roblox Las dos me gustaría también A todos ustedes les mando Un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo Vos y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias